La emoción del fútbol, pasión de multitudes, continúa este domingo 27 de octubre en el Estadio Municipal Saúl Bacajustiniano. Seis emocionantes encuentros correspondientes a la sexta fecha de la segunda rueda de la Liga del Fútbol Mayor de San José de Chiquitos harán vibrar de emoción a los espectadores del competitivo campeonato que cada vez se pone más interesante. Copa Alejandro Céspedes y familia. A las 8 de la mañana, Cristo Fútbol Club vs. Fútbol Club Virginia United. 10 de la mañana, Atlético Sport vs. Semillero Fútbol Club. 2 de la tarde, San José Obrero vs. Club Amistad. 4 de la tarde, Club Deportivo 13 de Bayo vs. Real San José. 6 de la tarde, Deportivo San José vs. Unidos Fútbol Club. Y cerrando la jornada con broche de oro, a las 8 de la noche, Atlético Guaraní vs. Club Resurgimiento. Te invitamos a ser testigos de los duelos deportivos de alto nivel competitivo en el Estadio Saúl Bacajustiniano, templo del fútbol josesano. Copa Alejandro Céspedes y familia. La Liga del Fútbol Mayor de San José de Chiquitos cuenta con el oficio de Super Comercial Aica, Comercial Chiquitos, Comayo RL, Gobernación de Santa Cruz, Distribuidora Lía, Aguas Resurgimiento, Taller Dunga, Restaurante Comida Rápida El Bar, Comercial Urcupiña, Lion Barber Club, Coca Machucada Yungueñita, Coca Machucada El Patrón, Consultorio Fisionel, Estancia Ganadera La Esperancita, Artesanías Soqueré y Territería Rivera.